Pablo Boitia, presidente del Sporting Club, contame, contale a la gente detalles de este torneo nacional de menores de tenis que se va a jugar a partir del próximo viernes. Bueno Sebastián, gracias por invitarnos, es un torneo de menores, el primero del año que arranca el 1 de febrero, ahora el fin de semana del 20, es un torneo que aglutina a todos los jugadores del norte del país en el Sporting Club por supuesto. Federico Caprota, capitán de cancha, ¿cómo se están preparando en el club para esta competencia? Y bueno, estamos tratando de que las canchas estén de la mejor forma posible, es el primer torneo con puntaje para el ranking nacional que arranca acá en Salta, gracias a Dios la sede va a ser el Sporting Club y bueno, vamos a tratar de que el club esté, a pesar de la lluvia, esperemos que no nos llueve ese fin de semana, las canchas estén impecables para que los chicos puedan desarrollar su mejor genio. Para graficar un poco de qué estamos hablando este torneo, edad, tipo de ranking. Es un torneo nacional de grado 3, juegan desde la categoría de 10 años, 10, 12, 14, 16 y 18, varones y mujeres, y bueno, es para sacar los primeros puntos del ranking nacional. Bien, jugadores de la zona van a estar Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Salta, por supuesto, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. Lo que quedó con la asociación Santé de Tenis es avisar a las otras asociaciones para que no se superpongan este tipo de torneo para potenciarlo un poquito más. Bien, los jugadores locales, los créditos locales, ¿qué jugadores le ven proyección? ¿Participa o no de este torneo? Sí, hay muchos chicos que están jugando bien, hay una camada muy buena de sub-12 que están trabajando en el club, por supuesto en gimnasia, los Mardones y Héctor de la Silva en el jockey también tienen muy buenos jugadores, hay un chiquito Matulovic que juega muy bien, que seguramente va a participar en el torneo, hay otros chiquitos que también están empezando con su primera experiencia en sub-12, como del club, como Justo Cornejo, como Antonio Caprota, mi hijo, que pueden desarrollar un muy buen tema. Bien, Pablo, desde hace un tiempo, desde septiembre del año pasado, sos el presidente del Sporting. ¿Cómo vienen trabajando y cómo se proyectan en el tiempo? Sí, estamos trabajando los pilares como lo volver a los niños en el Sporting, es uno de los pilares que ya se fijó en este periodo, cosas que estamos trabajando desde los torneos, desde la participación en la colonia de vacaciones, que fue un éxito, con la participación de 250 chicos, haciendo una puesta a punto en la cancha de tenis, trabajándolos en perfeccionar para que tengan un piso acorde a lo que es una cancha de tenis, y también en la parte social, trabajando desde el mes de marzo, arranca un concesionario nuevo en nuestra institución, en la cual queremos que la familia se integre al Sporting. No solo se le dé chicos, sino que también participen los padres desde la parte social de una concesión y los aglutinen en el Sporting. Bien, Federico, además, este torneo se va a jugar otro torneo a nivel del club. Sí, hemos presentado un calendario bastante amplio de actividades tenísticas, ¿no es cierto?, para aglutinar a todos. Va a estar el torneo nacional para chicos, pero a su vez esa semana vamos a comenzar un torneo por equipos de adultos para todos los socios del club, que se va a jugar al mejor de 3 dobles. Son equipos de 8 jugadores, 4 varones y 4 mujeres, para conformar un doble caballero, un doble dama y un doble místico. Es muy divertido, al estilo Copa D, se juegan simultáneamente los 3 puntos y el que gane 2 dobles, ¿no es cierto?, pasa a la siguiente ronda. Es muy bueno y bueno, estamos trabajando mucho con toda la movida tenística en distintos torneos. También está el Nacional de Veteranos, que se va a jugar en julio, y bueno, tratando de abarcar, ¿no es cierto?, a todos los socios del club.